Seguimos hablando del huracán Ian, ya llegó a Carolina del Sur donde el presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia a última hora del día de ayer, lo que supone el envío de ayuda federal. Aunque se debilita rápidamente, el ciclón deja su paso a inundaciones en los condados de Charleston y Dorchester. En el momento del impacto ya había 72 mil hogares y comercios sin electricidad. La playa en Myrtle Beach se había reducido a una franja estrecha, esto debido al avance de las aguas. La cifra de muertos que dejó el huracán Ian en la Florida aumentó a 42 en las últimas horas, mientras siguen las labores de rescate en varias ciudades. Orián Brito tiene imágenes en el siguiente informe. Adelante Orián. Hola, muchas gracias. Las labores de rescate se concentran en este momento en tres condados, Charleston, Lee y Culler, los más afectados tras el paso de este devastador huracán. Continúa la destrucción en gran parte de la costa oeste que ha sido arrasada por el paso de Ian. A esta hora, rescatar a sobrevivientes es la tarea que varias agencias realizan en varias ciudades de la costa oeste que continúan bajo las aguas tras el paso de este huracán de categoría 4, casi 5. Uno de los puntos más críticos es la isla Sanibel, que quedó incomunicada tras el colapso de una sección del puente Sanibel Causeway. Unas 6,300 personas que viven allí solo pueden salir por vía marítima. En las últimas horas, el Distrito 7 de la Guardia Costera, con sede en Miami, difundió imágenes del rescate de cuatro personas, un perro y tres gatos en esa isla. Se calcula que unos 700 rescates de este tipo se han realizado en la zona. Entre tanto, la destrucción por la marejada ciclónica, la lluvia y el viento siguen siendo catastrófica en lugares como Fort Myers y Naples, donde los residentes aún no salen de su asombro al percatarse que lo perdieron todo. Sabes, cuando experimentas todo esto por primera vez, realmente te adormece. Estás abrumado, todavía un poco conmocionado. No es mi primer huracán, pero es mi primera pérdida total. Entonces, estoy tratando de ser valiente. Creo que he perdido todo lo que tengo y estoy tratando de ser valiente y saber que mi familia y yo estamos a salvo. Aunque por el momento no se conoce con exactitud la magnitud de los daños, las tomas aéreas evidencian una vez más que Ian arrasó en tres condados, Charleston, Lee y Collier. Aunque muchas personas valoran el estar vivos, lamentan perder años de trabajo. Es como lo dice la gente, en estado de shock. Ella está en estado de shock. No es la pérdida de dinero, es el trabajo duro en la que hemos estado trabajando para construir nuestro negocio. Un marinero al estilo de Key West. Había un gran bar ahí, así que eso es lo que es decepcionante. Perder todo nuestro arduo trabajo durante dos años. La FPL aseguró que más de un millón de personas han recuperado el servicio en las últimas horas. Sin embargo, cuadrillas continúan trabajando para restablecer el servicio en las áreas afectadas. Para América Noticias les informó Orián Brito.